en la segunda vuelta con Iván Duque de persistir en la dificultad que me parece, es víctima de aterrales conocer el mar el sueño de esa persona era poder ser alguien en la vida y en el momento está atado por ese pasado porque no pudo cumplir el riesgo santos que Francisco Santos que admira de Germán Vargas Lleras su persistencia su capacidad de enfrentar todas las dificultades yo creo que primero la que tuvo en materia de salud segundo, esta campaña ha sido tremendamente difícil y creo que ha hecho una muy buena campaña es víctima de atentados es víctima de atentados yo creo que es un hombre que valioso para el país y que digamos le ha mostrado esa capacidad de persistir en la dificultad que me parece que eso es una cualidad muy importante Francisco Santos conoce bien del tema de las empresas encuestadoras quienes son los dueños como es que traban usted conoce eso es posible que la sorpresa se dé que Vargas Lleras pase a la segunda vuelta con Iván Duque le soy sincero lo veo muy difícil difícil pero por qué pero mire llena las plazas llena pero mire se lo digo por una razón Colombia no había tenido un fenómeno político como el de Petro desde Rojas Pinilla inclusive yo tengo mucha gente en todas las regiones hablo con ellos todos los días ¿qué dicen? Petro fuertísimo en la costa y creo que ese es uno de los que le afectó muchísimo la campaña Germán yo mire por eso yo le digo que aquí hay que construir una cosa a largo plazo porque yo creo que ese populismo llegó para quedarse y ese populismo nos va a tocar derrotarlo hoy el próximo año de las elecciones regionales en las elecciones presidenciales del año 22 aquí tenemos que entender que la balanza política cambió y que la balanza política hoy es entre ese digamos ese esa venta de humo y de ilusiones que es lo que es Gustavo Petro porque cuando pasó por Bogotá no fue capaz de cumplir absolutamente nada y una cosa seria una cosa que que promete cambios evolutivos cambios serios como es lo que lo que representa ¿qué siente Juan Carlos Pinzón? yo tengo porque la foto dice otra cosa o sea la foto dice otra cosa no yo tengo la franca impresión que y en eso estoy de acuerdo con con el vicepresidente Santos es necesario derrotar esos populismos que le pueden hacer mucho daño al país que realmente tienen como objetivo destruir las instituciones y que cuando tuvieron la oportunidad de gobernar no generaron ningún resultado pero a esta altura creo que la mejor manera de hacerlo es que el próximo domingo pase a segunda vuelta Germán Vargas Lleras que realmente representa una posición de centro fuerte con una mano muy firme probada y en eso lo acompaño yo no hay como comparar los resultados que nos ha tocado tener en ese frente pero por el otro lado también con la convicción de que la solución a los problemas sociales hay que tenerla y hay que poder resolver problemas de las masas que hoy tienen en muchos sentidos necesidades muy grandes que requieren ser atendidas pero doctor Juan Carlos algo que a usted no le preguntaron puntualmente en los debates porque seguí la mayoría de debates hasta donde el tiempo me alcanzó que triste ver un candidato como Germán Vargas preparado, trayectoria, vicepresidentes, ministro y todos los honores hoy chilingueando tratando de pasar a una segunda vuelta esos son los retos esa es la democracia pero algo que decía el doctor Santos yo lo valoro también es que en la vida hay que batallar y esto es batallando y hay que hacer la tarea y que tal que a la gente la escogieran por la camiseta nada nosotros tenemos que merecernos el derecho y yo digo por eso estamos aquí dejando hasta la última hasta la última gota de voz como se dice porque hay que hay que estar en esto hay que darle señales al país nunca perder la fe nunca perder la fe nunca perder la fe y sobre todo mantener la claridad de que esto lo está haciendo uno es por amor al país por el deseo de servir por una aspiración de que el país esté mejor y que aquí hay una experiencia que tenemos para ponerla al servicio del país de la mejor manera posible vamos a aprovechar la presencia de los dos para una toma en redes Carlos para subir esa entrevista con los dos no me la va a perder ni por enchidas esta gran oportunidad pero antes un audio que creo que ustedes escucharon donde Gustavo Petro entre otras cosas dice a las 4 de la tarde el próximo domingo si no ganamos hubo fraude y convoca a la Colombia humana que se tome las plazas principales de las ciudades de Colombia doctor Francisco Santos esto a que juega Gustavo Petro con este mensaje para mi desafortunado en estos momentos a destruir a deslegitimar y derrumbar las instituciones a hacerle daño a la democracia yo no creo que Petro sea demócrata yo creo que es un autócrata yo creo que Petro no cree en los escenarios democráticos los utiliza y en ese sentido se parece muchísimo a Chávez uno oye los discursos de Petro hoy con los discursos de Chávez de 1998 y son igualitos o sea son calcados se me fue la mano a mi esta mañana cuando dije en titular eso es como un mensaje pre-dictatorial de Petro no vea quieren deslegitimar las instituciones y los fallos no los aceptan acuérdense que el fallo de la Contraloría el fallo de la Procuraduría el fallo de muchos fallos él los desconoció entonces eso va en consonancia con una actitud que no es democrática sino que es autócrata yo creo que Petro no es un democrata y no sano no sano en estos momentos doctor Juan Carlos Pinzón como recibió ese audio de Gustavo Petro en tarima porque le tomaron el audio y se dio a conocer de lo que dijo en tarima en tiempo real a mí me pareció una amenaza a la democracia y me parece que es bueno que él sepa que aquí hay gente que no nos dejamos amenazar que aquí hay gente que tenemos carácter que nos tocó enfrentar la adversidad que hemos tenido que enfrentar el terrorismo y que lo hemos derrotado y que lo digo con mucha sinceridad si hay que defender la democracia toca defenderla que él no se equivoque no puede andar precisamente tratando de destruir las instituciones debería estar más bien una tónica yo lo digo hoy tiene más aceptación ese tipo de candidaturas que en el pasado él debería estar regocijándose y motivando a la gente en positivo a que precisamente haya una alternativa que es respetable en la democracia pero este tema de andar amenazando y creer que con amenazas hay gente que le echa para atrás pues habrá algunos pero aquí hay unos que no echamos para atrás muchos nos quedamos pensando que tal que el domingo el pueblo colombiano decida que a segunda vuelta va Duque y Germán Vargas Lleras entonces que va a pasar a las 4 de la tarde con todo respeto doctor Juan Carlos Pinzón pero nos parece que el tema es delicado salir a decir de las cosas muy delicado es una amenaza insisto pues tendrán que estar las instituciones del estado atentas a actuar atentas a recibir cualquier denuncia y atentas a establecer el orden en el país Carlos García su pregunta para los dos invitados para el doctor Juan Carlos Pinzón sobre el microtráfico recientemente autoridades de Estados Unidos dijeron que de cada 4 toneladas colombianas que entran a ese territorio solamente incautan una entonces ¿cuál es la lucha que los Estados Unidos están dando en materia antidrogas? mire ese tema el narcotráfico sí que es un tema ese tema como bien se sabe causó que yo tomara distancia del gobierno entre otros asuntos porque nunca estuve de acuerdo con suspender la lucha contra el narcotráfico desde ese momento hay un titular de más o menos esta época hace 3 años donde yo digo el país se va a inundar de coca las calles las va a tomar el microtráfico y habrá zonas en anarquía decirlo hoy suena fácil haberlo dicho en ese tiempo fue prever desgraciadamente lo que íbamos a tener porque el narcotráfico nosotros tenemos que luchar independientemente de lo que diga cualquier país del mundo porque desgraciadamente en Colombia financia todo lo malo financia la violencia financia la corrupción financia la destrucción de las familias y más grave aún en este episodio que estamos viviendo ahora resulta que hay una cantidad de jovencitos usando el tal tema de la dosis mínima los jíbaros los están incorporando en el consumo de drogas y eso está haciendo daño en las calles de todos los barrios y de todos los municipios de Colombia en todas partes este es un tema muy delicado que merece una atención y que merece que el próximo gobierno tome cartas en el asunto vaya detrás del narcotráfico y encuentre soluciones educativas de prevención e incluso de penas muy fuertes frente a los jíbaros Carlos su pregunta para el doctor Francisco Santos ayer se conoció doctor Francisco Santos que si van a tocar el museo del Chicó con las obras de Transmilenio por la séptima es patrimonio nacional al comienzo la administración dijo que no no se iba a tocar ese predio pero ya conocemos que en la parte más angosta son 350 y en la parte máxima son 13 metros de intervención algo más de 80 árboles algo así y también esas estructuras que conocemos usted está de acuerdo con esa obra mire yo lo he dicho claramente yo no estoy de acuerdo con Transmilenio por la séptima sin embargo creo que va a ser muy difícil que esa obra se pare lo que nosotros necesitamos es garantizar que esa obra se haga bien se haga tiempo funcione y ojalá tenga la flexibilidad para que en administraciones futuras se pueda digamos transformar un sistema que es muy duro con la ciudad que es muy duro con el urbanismo que mira la séptima solo como un como un corredor vial y no como un corredor urbano poder hacer los cambios y poder hacer las reformas que se necesiten una de ellas es esa esa zona de la de la entre la 85 y la 100 pues tiene muy poquito espacio público tiene el parque el parque aquí del virrey y el parque el chico y es densamente poblado entonces me parece que afectar de esa manera un bien de patrimonio público es un error los diseños finales todavía no están listos no los conocemos hay que esperar hay que esperar a ver que se puede hacer en ese sentido pero pero a mí me hubiera gustado que que Transmilenio por la séptima hubiera tenido un debate digamos más 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 de fondo hoy en día creo que esa obra es inevitable desafortunadamente bueno eso no lo para nadie ya están comprando predios en los estudios ya están y eso avanza 726 última intervención para nuestros invitados en esta mañana quien va a ganar el domingo doctor Juan Carlos Pinzón dirán los oyentes que pregunta tan tonta esa la de porras no pero es que a veces las cosas hay que declararlas y volver y repetirlas y sentirlas y con amor expresar lo que uno quiere para Colombia la suerte para nuestro país en esta fiesta democrática así se llama del próximo domingo no una fiesta de amenazas para el próximo domingo Juan Carlos Pinzón quien va a ganar el domingo yo creo que Germán Vargas Lleras va a tener un gran resultado va a ser victorioso y cuando hablando de encuestas mire simplemente para recordar la audiencia a nivel internacional por alguna razón doctor Pacho desde que salieron y se masificaron las redes sociales se descalibraron las encuestas frente a lo que termina pasando un ejemplo el plebiscito la encuesta publicada el domingo antes del plebiscito decía 66% por el sí 34% por el no el resultado final fue 49.8% por el sí 50.2% por el no pero eso no es aquí mire en Estados Unidos yo era embajador de Colombia en Estados Unidos viví intensamente y por dentro de esa campaña el New York Times publicó el día de la elección el 8 de noviembre del 2016 pronóstico 85% de probabilidad gana la señora Clinton 15% de probabilidad gana el señor Trump y como salió pues pasó exactamente lo contrario ganó el señor Trump le podemos rogar un favor doctor Juan Carlos Pinson usted no puede acompañar otros minutos si aquí estoy encantado es que el doctor Francisco Santos tiene un desayuno en el Nogal con el doctor Iván Duque y no queremos perjudicarle es una batalla no desayunan en sitios buenos oiga no 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 usted era los que comía chango en cualquier esquina los que comía pericos estuve comiéndolo estuve comiéndolo le puedo decir algo como amigos con respeto señor le puedo decir algo como amigo a ver siempre yo pido permiso cuando voy a tratar a alguien como amigo oiga Pinzón sabe lo que me enteré que se enteró vos sabías por eso es que ya es en otro tono que uno habla pero uno pide permiso usted me dio permiso oiga Pinzón vos sabías que Francisco Santos vendió muñecas en la feria de navidad en la 19 con 30 claro Pinzón vos sabías mi vendedor ambulante Pinzón vos sabías vos sabías no sabía pero no me extraña porque que hombre tan recursivo venga le cuento más y vendió venga Pinzón y vendió muñeca en San Victorino claro vos sabías Pinzón no me extraña el hombre es todo terreno la hora y planchar no pero mira pero venga la última la última vos sabías que este man amaneció detenido por defender a una vendedora también ambulante compañera de trabajo compañera de trabajo que se la montó la policía y vos sabías que se emberracó Pacho y amaneció detenido vos sabías Pinzón ahí en la estación de las aguas no sabía y nada me sorprende el hombre de todo pero mire estoy aquí tomando muñecas 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 lleve lleve la navidad lleve el regalo de navidad el angelito era el machete el angelito era el machete era el que se vendía pero mire antes de irme agradeciéndole pero mire antes de irme y agradeciéndole al doctor Juan Carlos el trabajo que ha hecho por Colombia el trabajo que ha hecho como candidato de verdad yo creo que él tiene un gran futuro político yo quería contestarle estoy tomando agüita agüita aromática yo soy de tinto porque el sábado estuve comiendo morcilla ahí en Fontibón en Guadalupe se llama Guadalupe fui donde doña Mercedes Munza cerca la carrilera fui donde Mercedes Munza que era mi sitio favorito de morcilla de hace 40 años y lo habían cerrado hace una semana no he podido hablar con ella a ver si fue que don Marco se murió o ella o algo pasó entonces no estaban en la casa entonces me fui a comer una morcilla y ya a los años me cayó ayer estuve todo el día moribundo desde antierro que ustedes envíen un mensaje moribundo pero de verdad a Juan porrita muchas gracias Juan Carlos a usted de verdad felicitaciones ha hecho una gran campaña cuántas horas duró detenido en la estación de policía de Puebla como a las 8 de la noche me detuvieron como a las 11 no aparecía entonces mi señora empezó a llamar a todas partes hasta que cogió al reportero judicial y dijo oiga algo le pasó a mi marido porque se desapareció y estaba vendiendo muñecas y averiguaron y estaba detenido en la estación de las aguas se iba bien con el tema de la venta de las muñecas muy bien mi primer carro lo compré con la plata la cuota inicial la pude dar con la plata de la venta de muñecas en diciembre ¿qué muñecas eran Pacho? estaba el pupino estaba el ángel el ángel es que ya se me ha olvidado pero quiere que le cuente lo más bonito sí 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 hace año y medio estaba en campaña y de pronto veo en el 20 de julio veo a alguien ¡Don Pacho! y estaban Beatriz y ay se me olvidó el otro nombre aquí las tengo sí y yo las vi y les dije no puede ser llevamos 30 años sin vernos fuimos nos abrazamos fui y comí allá en la casa de ellas a una cuadra arriba Tránsito 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 y Beatriz ¿Quiénes eran? las dos señoras con las que más me consintieron en la feria el juguete yo llegaba allá a las 5 de la mañana a empezar a vender y tenía una changua con una guardiente y hágale para arrancar y bueno ahí fue donde curó el estómago pero pero oiga oiga Pacho antes de retirarse deseele suerte al doctor No yo obviamente le deseo toda la suerte del mundo la democracia necesita personas de carácter necesita personas que que tienen capacidad de hacer política como ustedes la hacen va a ser un un debate muy bonito yo veo muchísimos votos yo creo que vamos a estar en cerca de 17 18 millones de votos y pues eso es bueno para la democracia lástima que existan algunos como el señor Petro que solo quieran socavarla una pausa ya regresamos atención pleitos sucesiones demandas embargos llámenos nuestros abogados le asesoran 313 403 2771 313 403 2771 www.arangoconsultores.com los buenos pasos te llevarán al triunfo camina cómodo y seguro con calzado rómulo verdadero bienestar para tus pies sabías que en flota la macarena no solo transportamos pasajeros llámanos e iniciemos un año lleno de negocios pregunta por nuestros servicios de carga ventas corporativas giros venta de insumos para el transporte estaciones de servicio transporte especial y turismo flota la macarena mucho más de lo que usted se imagina vigilado super transporte ya el colombiano no se para porque con las zonas wifi para la gente todos pueden acceder fácilmente a internet pero no es un internet cualquiera no señor es un internet de alta velocidad y gratis así como lo oye gratis internet wifi para el abuelo para el niño para la señora es wifi gratis para la gente el ministerio TIC instaló mil zonas wifi en todo el país y una puede estar muy cerca a usted conoce cuál es tu zona wifi más cercana en www.wifigratis.gov.co con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos MUNTIC ah esto sí que es vida y de la buena salud y sírvase otro porque aquí el Ron Santa Fe es para celebrar las fiestas con amigos vecinos y todos los que amamos este lugar donde nacimos y donde vivimos y así es que se toma mi gente con Ron Santa Fe este es nuestro lugar este es nuestro momento Ron Santa Fe prohíba hacer expendio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud referencia con volumen de alcohol del 35% usted está con la voz de Bogotá 930 AM como ingeniera ambiental de la Universidad de Boyacá ayuda a conservar proteger y cuidar el medio ambiente de manera responsable estudia ingeniería ambiental en la Universidad de Boyacá Cedes Tunja y Sogamoso informes e inscripciones Campus Universitario Tunja teléfono 317-400-3603 o en www.uniboyacá.edu.co institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional desde el centro del dial escucha la voz de Bogotá 930 AM HJCS al aire conexión nacional director José Fernando Porras doctor Juan Carlos Pinzón el próximo domingo pues nos quedan que el lunes martes miércoles jueves sábado domingo estamos en recta final Carlos para esta fiesta democrática repetimos y reiteramos algo Carlos señor lo que uno no entiende es como toda la plaza de Colombia llenas la gente apoyando Germán Vargas Lleras lo reconocen todos sus contendores el de mayor trayectoria el más capacitado el más preparado en este momento para ser presidente de Colombia pero las encuestas marcan otras cosas Carlos yo no le creo a las encuestas sinceramente José Fernando es raro porque es que aquí en Estados Unidos y en los países que nos rondan siempre ha pasado lo mismo eso depende de donde vaya y pregunte aquí lo dijimos vaya pregunte en el chico que piensan de Petro o que piensan en Ciudad Bolívar y viceversa si depende de la feria o en su casa quien es el mejor papá pues usted gana sobrado de lote y así son las encuestas Germán Vargas que manejó la infraestructura del país que se lo recorrió más de 20 veces y que estuvo presente en todas las comunidades es imposible que esté rezagado donde siempre lo han pintado yo eso no lo creo y otra cosa en Bogotá doctor Juan Carlos Pinzón me extraña los resultados de Bogotá según las encuestas Bogotá quiere a Germán Vargas Reconocen él fue concejal de la ciudad nosotros lo entrevistamos en este micrófono siendo concejal de la ciudad lo acompañé en Bosa a recorridos en Bosa como concejal de la ciudad entonces ¿cuál es el fenómeno? ¿qué se ha cocinado para que las encuestas digan otra cosa? Mire yo soy muy respetuoso del trabajo de los demás ahí sigue cierto y confiaría que las encuestadoras pues actúen con la seriedad y las obligaciones técnicas que les corresponde pero si llama mucho la atención que por ejemplo en tres encuestas coincidencialmente nunca ponen un número diferente a seis eso pareciera como si hubieran dado una orden si no lo suba de seis o no lo baja de seis yo digo bueno no es que nos caímos ya estamos en uno o no subimos a diez a once a quince nada en seis se mueve más Humberto de la calle baja al cero al uno al uno y medio pero se mueve y todos los demás suben y el otro en seis pase lo que pase en seis entonces dice uno luego se pregunta uno oye y estas encuestadoras cuáles son y resulta que son unas encuestadoras todas muy importantes de enorme reputación pero donde por alguna razón sus inversionistas tienen de una u otra manera una preferencia electoral definida cosa que se respeta yo en eso no tengo cuestionamiento lo que pasa con la audiencia en radio la misma medición es Carlos yo he dicho no hay tecnológicamente hoy en el mundo Carlos ningún avance que certifique en tiempo real quien oye una emisora no la hay en el mundo no lo hay hay tendencias pero no lo hay Todelar jamás por principios hay ha mandado dinero para que le ubiquen sus emisoras bien jamás jamás por eso jamás las musicales de Todelar aparecieron en el décimo en el noveno puesto ahí les tiene dolorcito de cabeza la noventa y dos y la equis y porritas tienes un nicho señor bueno vamos doctor Juan Carlos debo decir otra cosa así mismo hay otras encuestas que muestran una tendencia creciente pero si la tienen ustedes en privado que encuestas tiene cambio radical Carlos yo desconozco porque yo no he estado pendiente recuerde José Fernando que a partir de la medianoche no se puede hablar de eso en los medios en los medios ni las de hace 15 días ni las de ayer tampoco no pero no da resultados no 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 se puede no se puede pues en el caso nuestro yo veo en las demás encuestas diferentes a esas tres en todas creciendo a Germán Vargas Lleras cosa que es muy interesante pero lo otro cuando uno recorre el país incluida la ciudad de Bogotá usted vio esa reunión que hizo ayer Medellín Medellín la de Barranquilla pero la de la plaza de Bolívar esto de la plaza de Bolívar ayer a reventar en presencia de Germán Vargas Lleras es una cosa que uno no puede perder de vista ¿cuántas personas le caben a la plaza de Bolívar? 30 mil eso hablan una persona por metro cuadrado 30 mil personas y apretadito 35 40 mil 35 40 mil personas pero bien apretadito entonces yo le digo eso eso tiene digamos una realidad política pero lo otro usted ha estado en plazas a veces el doctor Germán va a una ciudad usted va a otra ciudad a donde usted ha ido solo en la fuerza sin igual le voy a contar un dato San Gil una ciudad llamémosla intermedia no muy grande una reunión me hicieron a mí unas 1500 personas otra candidata a la vicepresidencia había estado ahí 5 días antes no sumaba 150 personas la ciudad de Cúcuta fui yo fácilmente fue una reunión de 15 a 20 mil personas los otros candidatos van y hacen reuniones en salones y no estoy hablando de las que fue Germán Vargas que tal esa de Cali que tal esa de Palmira que tal esa de la ciudad de Barranquilla la de la ciudad de Montería la de la ciudad de Bucaramanga lo que pasó aquí en Bogotá cuando usted ve esa cantidad de personas que piensa del número 6 en las encuestas pues le queda a uno la sensación como si alguien le daba una orden allá siempre 6 como un sinsabor un sinsabor y dan la orden no crea dan la orden pero lo otro es que lo que devuelvo y digo esas mismas personas que hoy le dan toda la credibilidad a las encuestas cuando estaba ocurriendo el plebiscito y veían al si ganando con el 66% y al no con el 34% pues decían que eso era un fraude que todo tipo de cosas cuando ya se ve el otro resultado no, no, no es que las encuestas no acertaron es que nunca llamaron usted está con un periodista que nunca esconde por eso tengo quienes me aplauden y otros quienes me persiguen y me critican pero nosotros que votamos el no porque yo tuve siempre mis dudas con ese proceso yo voté no usted sabe como lo firmaron y como lo trabajaron jamás pensamos en eso o sea vamos a perder pero vamos a sacar una buena votación pensamos los que votamos el no y mire la sorpresa y las encuestas todas dijeron lo contrario así es que resta de hoy al domingo doctor Juan Carlos Pinzón mire estar en este ejercicio de estar hablando háblele a los liberales háblele a los conservadores háblele a los de la U háblele al cambio radical háblele a los indecisos a los confiados que el domingo dicen Vargalleras está fuerte y no necesita mi voto y voy a decir algo que usted conoce mire Carlos de todos los partidos hay gente que le gustan otros candidatos yo lo sé hay gente del polo hay gente de la izquierda que admiran a Germán Vargalleras háblele a todos pues mire comienzo con los del centro democrático voy a comenzar por ahí porque es que y no es un aprovechado porque voy pacho no hay más problema nuestro que vaya yo para el nogal a desayunar con duje además además pacho además como usted él se refiere a su candidato como un muchacho no como una persona que tiene las condiciones para ejercer la presidencia el 7 de agosto es que ese es el mensaje que he notado de muchos amigos del centro democrático empiezan a decir hombre es que si estuviera el presidente Uribe pues otro gallo cantaría pero resulta que el presidente Uribe no puede estar a quien yo aprecio usted sabe dice usted que el pollo es el que está cacareando entonces ahí hay una persona muy buena persona eso sí nunca dejaré de reiterarlo pero cuando usted compara eso y ve los problemas que vamos a enfrentar con Maduro los problemas que tenemos que enfrentar con el tema de Nicaragua los problemas que hay que enfrentar con las reincidencias de las FARC los problemas que hay hoy en materia económica y social la necesidad de hacer infraestructura y vivienda en el país no deje por fuera Ecuador que esa relación Ecuador-Colombia por el asesinato de los periodistas está extensa en estos momentos el resumen es que se requiere una persona que tenga experiencia manejo político liderazgo firmeza y carácter para tomar decisiones y eso se lo digo yo que tengo ahí sigue cierto más preparación que muchos de los candidatos incluyendo que algunos de los que dicen que están preparados yo no tengo que borrar nada de mi hoja de vida nada en absoluto ahí está con mis becas con mis maestrías con los puestos que hemos tenido pues la verdad es que y se ve más joven que Iván Duque Iván Duque tiene 41 y el doctor Pinzón fíjese va para los 50 y algo pero no mentira está bien ninguna tinturita ni nada 46 nomás Carlos le ruego pero sin tinturitas le ruego el favor esos comentarios sin tinturitas después de la segunda vuelta estamos tratando de que el doctor Juan Carlos Pinzón envíe un mensaje contundente a la audiencia para que se despierten y apoyen a Germán Vargas ayer el próximo domingo pero usted con esos comentarios para que le estén haciendo el favor a Petro o a Duque siga doctor Juan Carlos el resumen es este para los amigos del centro democrático que quieren un presidente que tenga firmeza carácter que garantice la seguridad y que enfrente estos retos duros que tiene Colombia con carácter muchos me han dicho Vargas Lleras es la persona pasa con los conservadores pasa con la U la U en general se siente muy interpretada por supuesto con Cambio Radical que es el partido que lideró Germán Vargas Lleras a convertirlo en el que más creció el 11 de marzo pero pasa con personas independientes como yo yo nunca había estado en política quiero renovación en política represento la verdadera renovación en política a diferencia de todos los candidatos soy a la presidencia y vicepresidencia soy el único que nunca participó de una elección y por lo mismo le digo cuando se trata de que vaya a gobernar un presidente uno necesita alguien que ya haya tomado decisiones en su vida que las haya tomado o en el sector privado o en el mundo gremial o en el sector público no puede uno poner personas que o tuvieron la oportunidad de tomarlas como ocurrió con un exalcalde de Bogotá que acabó con Bogotá incumplió todo lo que prometió o personas que nunca han tomado ninguna decisión a ver yo quisiera tener ahí en esa silla Germán Margalleras para la pregunta que voy a hacer pero no sé si la agenda él le permite venir a estas emisoras de radio de tal manera que le brindaba a usted la oportunidad Carlos si señor no podemos decir mentiras el coscorrón afectó el tema Germán Margalleras y en las últimas días cuando de manera accidental porque no lo hizo malintencionadamente Carlos a una madre comunitaria la separa al subir a una tarima y ahí le sacaron su imagen por las redes quién es realmente Germán Margalleras esas dos reacciones que tuvo como ser humano ahí se equivocó esto afectó de alguna manera a las personas que dicen mire que hombre tan prepotente y tan grosero doctor Juan Carlos Pinzón en el tema del coscorrón indudablemente se equivocó cometió un error y como dicen quien esté libre de pecado que tire la primera piedra pero lo más importante cuando se comete un error se pide perdón se pide excusas y se promete no volver a cometer ese error Vargas realmente le pidió perdón a la persona ofendida le ha pedido excusas al país y al mismo tiempo ha reiterado que nunca puede repetirse un episodio tan desagradable e inapropiado como ese pero así como el carácter le jugó en esa ocasión esa mala pasada el carácter en muchos momentos le ha permitido hacer lo que nadie más ha hecho las 650 mil viviendas que se hicieron en Colombia para los más pobres en los últimos 4 o 5 años si Vargas no hubiera tenido el carácter no persigue no empuja en los ministerios no empuja en las alcaldías no empuja a los constructores nunca se habían hecho las vías las vías igual ¿qué pasa? se requiere un presidente que empuje que apriete lo de la señora en estos días a mi si me queda claro que eso fue un poco de propaganda negra porque incluso hay otros ángulos donde se muestra una cosa diferente por supuesto en esto de las campañas la gente se acerca se acerca yo soy cantante y soy animador y como periodista he tenido que subir a una tarima especialmente cuando canto cuando animo y alguien a mi me va a tocar en el momento que voy a salir a tarima y yo siempre hago igual lo que hizo el doctor ya no quiere que uno uno en ese momento ya no quiere que alguien lo toque o le hable porque uno ya está metido en su responsabilidad de lo que vaya a ser en tarima o el discurso creo que ahí se le fue la mano a los que le hicieron el es propaganda negra típica pero que no se perdona ¿no doctor Juan Carlos? última pregunta doctor Marino Bravo es concejal de Bogotá en la lista de noticias en Todelar mi queridísimo padrino de matrimonio su pregunta por favor muy buenos días gracias José Fernando al doctor Juan Carlos Pinzón uno de los temas que se los están abanderando otros movimientos de izquierda es sobre la corrupción yo escuché en las últimas intervenciones del candidato Carlos Vargas Lleras para ¿qué vamos a hacer para cambiar? porque hay que cambiar la reforma política pero más es para estos temas de corrupción donde las normas y las leyes sean más fuertes y no tan débiles como hoy en día para que la gente de alta de la alta sociedad ya no se tome los dineros públicos y podrían ser cambios muy drásticos como los está anunciando él pero que no han sido muy tajantes ¿cuál sería esta esta propuesta? el tema de la corrupción es un cáncer que hoy toca todos los sectores económicos políticos y sociales de Colombia y ha penetrado todas las instancias hay varias cosas que hay que analizar en este momento uno yo no puedo dejar de lado el tema del narcotráfico porque la subida del narcotráfico que generó una cantidad de plata que tiene gente que la está utilizando para comprar conciencias para penetrar el estado nuevamente en fin por eso golpear el narcotráfico forma parte de la gran lucha contra la corrupción lo propio golpear las finanzas que generan las actividades de minería criminal eso también hay que hacerlo pero directamente con corrupción hay tres temas que nosotros hemos planteado en un muy buen documento que está publicado uno lo primero hay un tema de cultura ciudadana hay que liderar todo un ejercicio para invitar a los colombianos a hacer lo correcto no pasarse el semáforo en rojo no copiar no hacer plagio no colarse en una fila usted en fe que es católico cristiano mormón ateo católico ah bueno entonces nos podemos conectar ahí los dos claro que sí es que el corrupto no cree en dios el corrupto no puede creer en cristo no que si creyera en cristo lo más grave va y roba y luego va dona 100 pesos a una iglesia se arrodilla y cree que con eso resolvió el problema nada gravísimo por ahí no es por ahí no es segundo tema de educación vamos a establecer nuevamente la cátedra de ética urbanidad y civismo en los colegios porque desde chiquitos los niños tienen que saber sus derechos exigirlos pero también sus deberes los límites no abusar no irrespetar pero tercero viene el garrote toca con garrote también fin de la casa por cárcel para corruptos pago de recompensas por información tendiente a la captura o desarticulación de estructuras criminales de la corrupción tres trato de la corrupción como estructura criminal así nos fue muy bien en su momento golpeando al terrorismo y otras organizaciones cuatro aplicación de la ley de extinción de dominio que se utilizó para el narcotráfico para la corrupción de modo que se le quite los bienes a los testaferros inclusive y quinto relación directa como la tuve como embajador y como ministro con el departamento de justicia de estados unidos y otras agencias internacionales porque así es que se ha destapado la corrupción lo demás es cuento entonces vamos a usar esa herramienta quedan dos minutos en todelar son importantes faltando tan pocas horas para las elecciones del próximo domingo Juan Carlos Pinzón que hay en su corazón para decirle a los indecisos a los indecisos decirles que aquí estamos por amor al país por el deseo de servir con una experiencia de años que por supuesto uno podría llevársela para la casa escribir un libro contársela a los hijos y dedicarse a ganar un dinero pero no para mí y para Germán Vargas está primero servirle al país asegurarnos que el país avance para que el país avance esto no es solamente echar discursos hay que probar que usted puede hacer que pasen las cosas que logra que se den resultados y en eso Germán Vargas y yo tenemos esa experiencia demostrada el país no puede improvisar ahorita no se puede poner a jugar un minuto un minuto para la para la última pregunta ¿por qué es tan importante que Germán Vargas pase a segunda vuelta y no Gustavo Petro? bueno es muy importante porque se elimina de una vez por todas el fantasma del populismo queriendo tomar partido o poder en Colombia ese fantasma tiene la gente muy asustada muy nerviosa a los empresarios incluso las pequeñas inversiones familiares me encontré con algún amigo una amiga que me dice yo no compro apartamento ahora vendí un apartamento y iba a comprar uno y dijo yo no compro apartamento porque no sé qué va a pasar Carlos es cierto y empresarios diciendo dejan hoy hay miles de negocios planteados en Colombia pero dejan ahí una anotación esperemos a ver qué pasa con el tema del nuevo presidente de Colombia si es Petro qué pena no hago el negocio qué pena porque ya miran que sus empresas van al exterior y sus finanzas la van a manejar de otra manera doctor Juan Carlos Pinzón que generalmente seis meses antes de elecciones se va como frenando un poco pero ante esta magnitud de eso que usted está contando es cierto doctor Juan Carlos Pinzón entonces el país necesita estabilidad necesita personas serias necesita personas que por supuesto quieran resolver los problemas y enfrenten los retos pero que no le digan mentiras a la gente y propongan soluciones mentirosas sino procesos que son tendientes a dar resultados indudablemente Vargas Lleras es el único hombre que está hoy preparado de todos los candidatos para el 7 de agosto a las 11 de la mañana ejercer como presidente otros serán un desastre y otros tendrán que tomar un curso de meses y años y el país no está para darle riendas a la improvisación como dicen el palo no está para cuchar hay una cantidad de encuestas privadas don Carlos que no se pueden dar a conocer porque es prohibido entonces nos tocó quedarnos callados hasta el lunes si señor hay increíble en un país de estos donde uno no puede hablar de lo que tiene que hablar eso todos los medios estamos desesperados los resultados de las encuestas del fin de semana las tendencias en fin pero no podemos doctor Juan Carlos Pinzón que Dios le bendiga y que le vaya bien el próximo domingo don José Fernando muchas gracias a usted y a toda su mesa a todos los oyentes de Todelar mil gracias y les envío un saludo de cariño de respeto y los invito el 27 de mayo a votar por Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón mil gracias muchas gracias En Todelar termina Conexión Nacional Noticias que generan opinión Director José Fernando Porra